Muy muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal Mundo Suculento. Bueno, no les he subido contenido en estos días, así que hoy vamos a romper eso y pues hoy vamos a estar trasplantando algunas suculentas que ya hemos trasplantado anteriormente y que ya ahorita ellas necesitan pues que les dé una matetita más grande y son las plantas que están en la tiendita de café suculento. Estar disponible lo más pronto posible, son pálidas y otras que están por allí, que hemos propagado, que el video está anteriormente, el video lo hicimos. Esta es una recopilación de todo lo que hemos estado haciendo, o sea, ya he hecho, creo que con este va a ser tres videos, se está trasplantando esta suculenta según el tamaño y pues aquí está el ejemplo que yo les he dicho en algún otro video de que siempre hay que trasplantar gradualmente según el tamaño de la suculenta cuando ella empieza a abarcar la maceta y pues eso vamos a estar haciendo hoy. Acompáñenme a la área donde está mi mesita ya que ahí es donde las tengo porque las tenía aquí adentro, pero se me estaban etiolando y pues la saqué para afuera y la volví a ingresar para adentro por lo del frío y ya hace unos días la volví a sacar para afuera, así que espero ya hayan agarrado un poquito de color aunque donde las tenía pues no estaban recibiendo tanto sol porque al sacarlas de una manera así tan drástica se pueden quemar y no quiero eso porque me costaría más recuperarlas y lo que yo quiero es que estén frondosas y hermosas así que acompáñenme afuera a traer la bandejita de suculentas que vamos a estar trasplantando el día de hoy así que empecemos. Bueno voy a traer aquellas que están allí para ingresarlas en una canasta que está por acá para llevarme todo eso junto y pues así trasplantar lo que más pueda el día de hoy y disculpen si miran si miran los nailos tirados pero ya los quité porque la calorcita pues está un poco fuerte y por dejar el nailo por mucho tiempo puede quemar las suculentas voy a tratar de ponerlas a todas aquí para llevarlas de una sola vez para adentro pero no quiero estropear ninguna de ellas ya que están bien y lo que necesitan es un poquito de sol pero eso se arregla en un par de días ya ellas pueden agarrar el color que ellas pues las representa más miren aquí están todas ya algunas las he trasplantado en otras macetas más grandes ya también las he vendido así que llevemos esto para adentro de la galera para empezar a trasplantar bueno las vamos a estar trasplantando en estas macetas que ustedes saben que yo las agarro en el dólar que cuestan 1.25 son bastante económicas y son buena calidad así que vamos a estar trasplantando las más grandes primero y pues son estas miren como ya vieron son mis hecheverias pálidas y otro tipo de suculenta si tienen cochinilla ahorita voy a estarles agregando tierra de diatomea pueden creer que había pausado el vídeo y hasta ahorita me di cuenta que no estaba grabando ay bueno no sé hasta dónde me habré quedado con con estas pero son tres macetas que puse en una sola creo que o dos creo que son dos porque quería espacio quería este no quiero tener muchas en una sola aparte la raíz está pequeña y quiero que ellas empiecen a crecer a desarrollarse para después sacarlas y ponerlas individual pero por mientras que crezcan así y lo que les estaba comentando anteriormente cuando pensé que se estaba grabando que ya las que quieran venir aquí a mí a mi jardincito pueden venir si quieren comprar plantitas va a estar vamos a estar disponibles máximo creo que yo los miércoles hoy yo les estaré dejando saber cada día un día antes vamos a estar disponibles a tal hora pueden llegar y las que quieran llegar nomás que me dejen saber para pues si yo tengo que salir de carrerita pues ya ya yo hago todo eso temprano o si vienen para acá que me digan como a qué horas y así pues nos ponemos de acuerdo y si les gusta el pan yo le podría a mi mami que haga pan de ventas porque hace un pan bien rico pan hondureño no porque sea mi mamá sino que la verdad que lo hace bien rico miren esta esta hermosa que siempre crece así bicéfala con dos cabezas pero es que está demasiado grande esta maceta para ella entonces vamos a seguir poniendo mis pálidas miren pero esta miro que se está poniendo un poquito rarita como que si las está quemando el frillito pero más bien siento yo que como las saqué para afuera a todas ellas entonces ese es el problema fui por mi alcohol porque ésta sí tiene cochinilla en esta parte de acá y como les digo este voy a a estarles poniendo su tierra de atomea para que ella me ayude a controlar esas cochinillas que van a estar en la parte de abajo porque a veces este nosotros pensamos que con las que matamos en la parte de arriba es suficiente y no y no se preocupen que cuando yo les mando este tipo de plantas yo prefiero retrasarme y decirles este mira no te lo voy a poder mandar ahorita por esta razón y puedes mandarles una suculenta sin plaga y si les llega más de alguna con plaga pues este acuérdense que no tengo como el poder yo para decirle y no se vayan allí porque va de venta pero este si yo sé que son cochinilla yo sé que eso se arregla rápido verdad pero ya si son nematodos yo siempre me ando este lavando la raíz para verificar que todo esté bien entonces aquí ya hay tierra de atomea también y por ahí tengo mi mi insecticida sistémico que se lo voy a estar agregando en el sustrato para que estén más sanitas acuérdense que cuando trasplantamos también hay que tratar de echarle los insecticidas porque este cuando vienen temporadas de lluvia o vienen temporadas de de calor los ácaros están en la calor y la temporada de lluvia pues llama a los hongos entonces hay que tener mucho cuidado con eso también voy a estar propagando de mis plantas de interior como las joyas y algunos helechos bueno solo tengo dos pero hay uno que es bien bonito entonces lo voy a estar propagando voy a tratar de adquirir más plantas de ese tipo y también estas plantas exóticas y ya les publiqué una en mi instagram por si les interesa miren qué chulada a esta les vamos a dar digamos que ya si ustedes quieren este pedirlas yo les voy a recomendar que me den un tiempo para verificar que ya no va a tener cochinilla cuando yo mando pues como les digo yo las lavo les lavo la raíz y reviso que todo esté bien si no trasplantamos las plantas rápido ellas se van a empezar a desformar así que este cuando ustedes miren que sus suculentas están creciendo muy rápido entonces hay que tratar de buscarle una maceta nueva y están viendo que yo no le estoy poniendo este humus de lombriz ni tampoco el en los mocotes porque yo quiero que ellas crezcan a su ritmo cuando yo les he hecho en los mocotes es a las que yo quiero que florezcan para poderla reproducir de esta manera tiene hojitas secas aquí entonces a veces pongo a veces no pongo o cuando yo miro que ya el arreglo que hice tiene varios varios meses ahí es donde les agrego un poquito de osmocote para que ayude en su foliaje y que ayude a que ellas estén un poquito más fuertes pero no es que yo diga hay necesito eso también lo tengo aquí en mi jardín para las plantas que son de floración como el geranio los ingonios y que tienen una pigmentación en las hojas bonitas desde lunes quería hacer esto o desde antes pero estoy ocupada esta semana pero ya hoy ya no mire vale la pena venir afuera y hacer un esfuerzo un esfuerzo tan siquiera para ir mejorando un poco el jardín y eso hemos estado haciendo hemos estado haciendo cositas que no están grabadas pero que se las voy a mostrar en próximos vídeos bueno este en las otras no he puesto de estas porque tienen un envasito en la parte de abajo y si usted tiene un emprendimiento y es de plantas y está en algún estado que las temperaturas bajan o nieva pues yo le recomiendo que se esfuerce en comprar un calentón y luces de crecimiento para que ya vaya usted levantando su negocio nuevamente porque este ya estamos a punto no estamos tan cerca de la primavera pero tampoco estamos como comenzamos así que entre más pronto usted vaya preparándose si tiene miedo de hacer cortes no lo haga pero si puede ir trasplantando o poniendo las suculentas en la luz de crecimiento para que agarren color eso le va a ayudar bastante a la hora de que usted quiera trasplantar miren acá tenemos dos pálidas ahí está mi sándy que ya van a llegar mis niños de la escuela y ya está la grande de ella ella nos espera a ellos y Déjame ver pues, dice mi niño que me quiere enseñar algo de su folder que le dejó la maestra. Cuando se porta bien, porque no le voy a decir que no se porta mal, cuando se porta bien viene corriendo a decirme que se portó bien. Oh, oigan, como dice que la maestra dijo que teníamos que llevar los choquichis, pues ya ella ya se había comunicado conmigo. Ok, mi amor, tengan, y se portó bien, eh, miren, se portó bien, dice, ya, vayan para adentro, lávense las manos, ahorita voy yo, ok. Relájense en un ratito, no me vayan a tirar nada de allí. Miren, yo había limpiado la otra vez esta área de mi galera, y otra vez está como que pasar, este, por un alcantilado, que si te mueves para allá te caes, si te tropezas te caes. Así están aquí la área de mi jardín. Si te caes, si no miras dónde vas a caminar, me quebras una planta, así que yo no los dejo venir a ellos por acá, por la misma razón, porque no está transitable, y ellos entienden. Porque a mí me gusta desde un principio, ustedes saben, que ellos anden aquí conmigo, pero ahorita ellos entienden que no se puede, porque tengo más planta de lo normal acá adentro, por lo del frío. Miren. 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 o cualquier insecticida que tengas ya sea sistémico o el normal que uses o ya sea por el riego o por el que se le echa en las hojas que yo lo estoy usando también pero ahorita no me atreví a usar porque estamos en invierno y no quiero que vaya a ver como choques me entienden ya que éste está bajando la temperatura ellas no están recibiendo como decir el riego adecuado no están recibiendo el sol adecuado entonces están un poco débiles entonces hay que evitar usar cosas fuertes por el momento y pues el alcohol no es tan fuerte yo lo uso puro y el que uso creo que es el de 70 por ciento 75 por ciento y a veces el de 95 o el de 90 la verdad no me acuerdo pero si uso el alcohol puro y lo que hago no es sacarlas al sol sino que echarlo por la noche como ahorita que no hay sol ya el sol ya no va a pegar en nuestra área entonces yo lo hago sin ningún problema y eso me ha ayudado a mantener las cochinillas a raíz pero este si te sientes bien lavarlas o decapitar las o como tú te sientas para este cuidar tu planta pues eso este cuenta también yo solo te doy este mi consejo que el jardín no es para estresarse sino que para más bien venirse a relajar tranquilizarse y poner su mente este digamos que fuera de la tecnología y de lo normal digamos que estar tranquilos y entrar en esa paz que a veces necesitamos y que podemos conseguirla no sólo esté en lugares sino que también lo podemos conseguir en este tipo de lugares que digamos que la suculenta o las plantas o cualquier tipo de planta nos ha dado eso que necesitamos que a veces no lo podemos conseguir pero el único que nos va a llenar de amor y de paz y de fe ya saben quién es el mero mero el patrón el señor de señores el rey de reyes que es nuestro señor jesucristo y ustedes saben que siempre hay que darle gracias porque por él estamos nosotros enamorados de esta belleza así que sin más que decir me despido cada uno de ustedes nuevamente y nos vemos en un próximo vídeo bye bye o también me gustaría decirles que voy a estar haciendo un en vivo muy pronto por aquí en youtube otro por facebook y creo que uno por internet bueno vamos a ver les estaré dejando saber en mis publicaciones en la comunidad de youtube en las historias de facebook y de instagram y publicaciones en facebook así que sin más que decir ahora sí bye bye